Tomo el café y me acostumbro al olor a humo Miro pa'l lado y solo soy uno Me vuelvo loco como ninguno Armado hasta los dientes para Una batalla constante dentro de mi cabeza Peleo aún conmigo mismo y a nadie le interesa Tanta comida en el plato que se regó en la mesa Pero me siento bien No sé lo que quiero pero ¿hacia dónde voy? Ella sabe lo perdido que estoy Es la única que sabe quién soy No hay vuelta atrás, ya no hay salida Pásame ya, la fetamina No escucho más lo que me digan Ni los demonios que me dominan No hay vuelta atrás, ya no hay salida Pásame ya, mi medicina No escucho más lo que me digan Ni los demonios ya ni me miran Solo quiere pelear conmigo todos los días Yo la espero aquí tomándome una birra fría Dice que muere por mí pero ella sigue viva Me llaman todos los días Que en mí ya no confía ya va a amanecer Y tú sigue aquí No quiero despertarme junto a ti Lavo la sábana con detergente Cara a cara con la muerte Déjame suerte Con esta batalla constante dentro de mi cabeza Peleo conmigo mismo y a nadie le interesa Tanta comida en el plato que se regó en la mesa Pero me siento bien No sé lo que quiero pero hasta dónde voy Ella sabe lo perdido que estoy Es la única que sabe que soy No hay vuelta atrás, ya no hay salida Pásame ya, la fetamina No escucho más lo que me digan Ni los demonios que me dominan No hay vuelta atrás, ya no hay salida Pásame ya, mi medicina No escucho más lo que me digan Ni los demonios que me miran No sé lo que quiero pero hasta dónde voy Ella sabe lo perdido que estoy Es la única que sabe que soy No sé lo que quiero pero hasta dónde voy Ella sabe lo perdido que estoy Es la única que sabe que soy Ella sabe lo perdido que estoy No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás